previamente en rica famosa latina yo fui muy directa es porque así soy más que directa es respetar nuestros idealismos si no le gusta que se joda ella marcela y mariana están desaparecidas yo me sorprendí de ver como mariana le gustaba a marcela y tú piensas que tiene vicente si nos ve a nosotras pues no sé cómo preguntar cómo va a reaccionar tú cuando la ves esta chica está aquí no hay yo traté de hablar con él y decirle mira como consejo pero siento que más como consejo sintió que la estaba atacando quieres algo no porque esto me encontré en mi hotel en mi cama o sea no sé qué significa por la hermosa limpia y porque es una nueva vida yo he leído acerca de un secuestro después de cinco años esta señora saca esto mariana novia vicente secuestra y mata le pusieron un letrero que decía a fi pendejo te llevo la mis empleadas me llaman señora mis enemigas patrón sola construí mi imperio porque las reinas no comparten su corona gasté millones para ser libre pero aún me queda para humillar yo no vivo del que mi edad esta muñeca no se anda con juegos al menos que sean en la cama ser bella me dio privilegios pero ser astuta me dio poder mariana novia vicente mata y secuestra y mata eso quedas como que cuando hice eso para que después no digan que yo soy la chismosa esa historia yo ya me la sabía es más todo tepa lo comenta pero como mis comadres son unas argüenderas mejor me cayó el pico para que no entren las moscas mariana como lo mataron se supone que lo asfixiaron y después de la asfixiada lo aparecen ahí te dice en la carpeta o sea en todo decía todo con el cuchillo clavado con la cartulina con la cartulina que decía eso le sacaron la lengua por acá por la garganta no tampoco investigue tanto pero mira que esta sandra es morbosa quiere saber si corrió sangre o no corrió sangre quiere santo y senia ya leo la historia y dicen si después de eso se fue a vivir cinco años a dubai millonario que empezó y por eso gasta tanto y que tiene tiendas y yo dije es una pendeja primer lugar si viajaba a dubai porque tuve tres años novio de dubai y él me llevaba yo iba y lo veía tenía todas mis salidas entradas y salidas de dubai las minas que se van a buscar novios a dubai pobrecitas no solo son unas bombachas veloz sino que además tiene cerebro de mosquito querida estos árabes lo único que quieren es acariciarte la cartulina y encima no te dan ni un penny y te quedas con la llena de arena por eso no te quieren en tepa no en tepa no te quiere porque la gente no la gente como te lo digo te quieren mucho y hay gente que no te quiere ni en tu pueblo ni en esta mesa se te quiere mi chula con esa actitud que te crees la muy muy a nadie le caes bien yo hice una película que se llama white rush donde yo hacía de sicaria y teóricamente yo mataba a la gente y le hacía la cartulina de acá y sacaba la lengua por acá ni que sicaria ni que ocho cuartos esa fue vieja de burdel ya irse a un secuestro matar una persona no es cualquier cosa güey eso es otro nivel es otro nivel no sé en la película breakfast club breakfast club es una película muy famosa americana que ponen los amigos de la india maría y del bueno bueno déjame que le enseñe aquí en la ley porque es una película americana muy famosa hasta que nicole kidman estaba enamorada de john nelson y yo hice una película con él donde él era el policía fbi y yo era la sicaria latina sandra no pierde el tiempo de hacerse la importante ahora habla de una película que estoy segura que nadie vio en su corta carrera de hollywood mira yo te voy a decir algo una vez esperando tv notas dijo mayeli y lupillo hicieron un trío y ella se fue con el del trío era puro pedo güey eran mentiras pero mija tú dices eso todavía pasa porque te ganas es sino no no si pero a lo que vos no pasa eso pero imagínate mi hija mi hijo querida yo me imagino ese trío y me da asco no sólo por la inmoralidad sino el hecho de pensar de la gorda tirando manteca y sus rollos encima de estos dos hombres no me lo imagino el pasado pisado hagamos un no un chico es y por suerte que estás liberada de que suerte que tuviste no hombre al lado de voy a decir solamente una cosa yo antes penalmente de cartas policía te hacen un estudio y yo fui diputado o sea fui para diputada que bueno y fueron meses antes no me hubiera sido bien pero ahorita está muy contenta no 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 sandra no es bipolar es tripolar y para ella poder funcionar tiene que tomarse tres pastillas diarias vergonón pingas y lina y métete la enterona bueno chicas yo quiero proponer algo como ayer yo lamentablemente tuve una escena de no me supe controlar en este momento pido disculpas bien recontra podrida boludas esto es un embole es un embole esta charla este charla de dinosaurios y recontra podrida me cargaron la chaval ahora me pudiste haber entendido lo que es cuando alguien te saca de quicio que no hayas que hacer yo soy mujer para saberlo tener las bolas suficiente para decir la que la me porté mal así que quiero esta noche que estamos en la casa proponer una pijamada para que no tengamos que andar arreglando tanto tranquilas en la casa nos ponemos los pijamitas y nos vamos a comer algo que les parece pijamada pero como ni que tuviéramos ocho años estas rucas ya están en la tercera edad y andan que pijamadas cosas de niños que les pasa con agua y mala suerte lucelva que mala onda la mala suerte es para los pendientes mala onda es brindar con agua oye tienes que brindar no seas así yo he tomado tanto tú sandra no debes de brindar ni con agua ni con vino sino con un licuado de tijera para que te corte esa lengua donde sólo sale veneno esto es lo que hay que hacer chicas disfrutar dejarnos de tanto drama que para esto vinimos a tulum a enfiestarnos a pasarla bien y tener sexo entre todas y olvidarnos del mundo yo me dejo llevar por la música la fiesta el alcohol eso es lo mío como una teenager esa y divertida creo que con la limpia espiritual que nos hizo el chamán ya las cosas se van a relajar y a mí siento que ya se me está saliendo el diablo no donde está la música que onda con la fiesta pues las otras en ese que ya se durmieron después del restaurante le seguimos yo ya me duele la asiática de que las otras ya me están pasando necesitas el vieja ya te están pasando lucelva todos sus achaques yo no creo que estas viejas se vayan a controlar pero yo aquí voy a estar pendiente lista para bailar cualquier son que me toquen yo creo que ahorita me pasó el diablo todo con eso se te quita 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 ok vamos a empezar te drenó el chamán no me entiendo eres de grande mariana gonzález mariana gonzález mariana gonzález el paso todo lo de todas yo los trae cargando ahorita voy a sacarlo oye a lo mejor y si eh verdad bueno pues saludo bien saludo bien bien va a venir la muchacha del servicio ah si va a venir yo creo que que pido con eso que hizo con la ensalada no m**** ay yo también me quedé en shock oye ya viste que sabes por que la tiro porque era mía que era la ensalada si por favor gracias ay y eso por que Sandra no soy tu waitress no soy tu waitress me tenes cansada es una cosa es una mentira yo no soy tu waitress para que me pidas la ensalada o sea no entiendo no entiendo no entiendo ay ya llegaron las chicas ay chica donde andas buenas noches ahí en el cuarto tú estabas arreglando quieres una para que empecemos a entornarnos ellas ya vienen entornadas eh yo ya estoy lista para que estas marginales se vuelvan a dar duro pero por favor si me van a tirar otro mueble avísenme así me corro aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está botellas tengo acá para que esta no la vas a abrir esta 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 no la vas a abrir esta esta no la vamos a empezar con champaña no bueno a ver ay Mariana por favor si te seguís meneando así yo me voy a calentar como esa noche en el jacuzzi y te aviso que no respondo eh ya empezaron con la peda como ya empezaron con la peda para que habíamos empezados de hace rato oye de negro me encanta verte negro hello chicas dejaron la puerta abierta dejaron la puerta abierta dejaron la puerta abierta de donde de la entrada de la entrada una boluda pero no pueden dejar la puerta abierta ay Sandra que te quejas de la puerta abierta si tu vas por el mundo con las patas así a todo lo que da hay alcohol si quieren sexo para las que les falte también mandamos pedir dijeron sexo mira que yo me pinto sola y no necesito ayuda de nadie que traiga un volcán en la c*** que está a punto de explotar cabum mi sexy si es rojo es de rato verdad pero vos podes sexo no mi momento de sexo si te quitas esto ya ya lo eres ya lo eres no lo haces esto no vos podes ser sexo o no mira mi pantalón ya fui ya fui ya fui ya fui sexy chicas hasta que aceptas que tu ya no eres sexy amiga pero como vas a ser sexy si te manejas una panza de albañil chelero una papada de guajorote atropellado y unas estrellas como que si te atacó un león tu tiempo ya pasó sexy es timeless verdad sexy es para siempre mi abuelita sexy tiene que tener 30, 20, 40 muy equivocada muy equivocada Sandra yo me siento bárbara estoy cada día envejeciendo pero con dignidad cada día más linda mis arruguitas son preciosas mis rollitos ya me imagino que en un futuro muy lejano voy a estar en un geriátrico y van a estar todos los viejitos peleando ese bastonazo por este cuerpazo para mostrar tienen que mostrar a las chicas más jóvenes yo ya mostré yo mostré cuando tenía 20 años yo no voy a estar mostrando las piernas ahora no necesito ya lo hice claro pero vos dijiste yo no me siento ya de una mujer no puedo ser una mujer sexy no Kimberly me decía mostrar brite sos sexy con esto yo no necesito hacer esto yo ya lo hice si Sandra si lo hacías acuérdate esas orgías que tenías en las pasarelas de Calvin Klein donde te vendías al mejor postor con tal de ponerte esas garras en tus cuerdos baratos como de tienes que ser sexy yo no había visto ese pierno vas a ver a tus piernas ahora entiendo por qué ahora entiendo por qué te envidia en tu pueblo querida ay pues si a veces se me te diste de mi pues si ahí en mi rancho o sea en Tepa Marianita es conocida como una mujer muy dulce tan dulce como el dulce de leche todos quieren meter el dedo para probar la cajeta ya te esta gustando el tema de la mostradita ya te esta gustando yo siempre he mostrado yo siempre he mostrado por algo se empieza bueno pero ayer me dijiste que te asustaste porque yo me daba ay entonces mira yo dije ya te empece a ver acá yo dije dios mio por dios pero como te podías asustar por eso boluda no te asusto porque a lo mejor y me sacabas mi verdadera yo ahi esta pero de eso se trata de ser verdadera de que sacarla de indivision en la cortina pero es que yo nunca he hecho nada de eso y a lo mejor entre la peda y te va gustando la 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 que es eso carida mejor porque no practicas hacer asi mira la 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 mentalmente lo hemos hecho todas que no lo quieran decir es otra cosa de que de que de que de estar con una mujer de sentirse sexy de sentirse que si me quiero sacarme saco yo siempre me siento sexy pero no osea no es es como les dije ayer todas somos bien pero no todo mundo lo dice claro no perdon yo creo que todas somos y somos para nosotras mismas osea yo así como me ves a mi que me digo no no me voy a destapar yo me encanta caminar desnuda en mi casa y me miro en todos los espejos de mi baño ah estas re bien que estas re bien bueno déjame decirte que tan re estas regorda re vieja re wanga re insoportable y re contra pendeja diras no voy a ir abajo cuando esta mi hijo bueno pero yo salgo de mi cuarto al baño a mi oficina que esta ahi y yo me voy desnuda en todos lados en pelotas yo tampoco si Luzelva con mis hermosas tetas y mi hermoso culo parado que no es de cirugía barata de Tijuana asi diosa total con este hermoso cuerpo para cuando se ofrezca si todas se desnudan vamos a armar todas si todas se desnudan hay que poner luces si estuviese Pablito no lo vas a hacer no 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 porque ahi ahi ya te viene el pensamiento de madre y tu te bloquea si pero vos no te bloqueas cuando metes a tu hijo en la cama redonda vos lo disfrutas lo gozas perversa si te encueras tu le sigo yo todas pero todas bueno yo no me sumo a esto ay no Luzelva yo no tengo problema yo me encuero vos te encueras no 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 osea no hay necesidad de encuerarme hay una que pincha el globo siempre hay una que pincha el globo osea tu puedes hacer lo que tu quieras el hecho de que tu te quieras encuerar hazlo no quiere decir que tengo que hacer una y encuerarme como tu no se trata de hacer fórums se trata de tener empatía y hacer algo entre todos en grupo hacer algo juntas pero no entiendo quitarnos la ropa como para que para hacer tortilla entre todas no f***me Sandra no te apendejes si tu quieres tu quítate la ropa y yo me tapo los ojos para no quedarme visca es como por ejemplo mira a mi muchas veces me dicen oh que subiste de peso que bla 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 que gorda que esto que esto otro yo me siento super bien wey esto es admirable es la mejor época de mi vida me siento bien no me enfermo perfecto me siento bien soy saludable como bien me siento bien pero como te vas a sentir bien con todas esas bolas de grasa que tenes en todo el cuerpo chancha de m***a si estas a punto de recibir un infarto por el colesterol que tenes en gusto se rompen géneros a mi te lo digo que a mi Vicente le encanta la carne y a mi dice no vayas a bajar un kilo y cuando yo empiezo de que no es que esto que lo otro no por favor y que yo no ya no hay que pedir pos y no hay que hacer esto y es al contrario no 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 ni un gramo ni un gramo porque le gusta yo soy una mujer grande muy corpulenta y le gusta te acuerdas que te lo comentaba a mi me encanta el cuerpo en cambio a mi marido lo contrario al marido le gusta a la persona por eso y una vez que yo me engordé un poco visual mirá el culo que tenés vos culo que tenés con ese culito que tenés cuando me engordé un poco pero cuantos te engordaste cuantos y a lo mejor unas 10 libras pero mirá al marido guanaco que tiene la Marcela le encanta que le metan cosas en el c*** pero después se enoja si ella engorda un kilo o dos pero por favor me vuelvo loca una 10 libras y te estaba criticando no me estaba criticando me dijo se está engordando a mi marido le gusta la persona delgada y fit pero a mi también yo lo mato yo lo mato yo tengo un marido que me dice estás gorda porque tenés un c*** 10 kilos más o 10 libras más nunca me dijo estás gorda son cuantos son 10 libras 4 kilos 5 si a mi un hombre me dice tenés 4 kilos más y me dice algo yo le doy una flor de cachetada y que o sea aprende a valorarme porque yo a mi me gustan los hombres de cada de todos los de todos los pesos una p*** ay pero mira la ordinaria nakasheli estoy hablando de peso y saca la m*** claro después de todas las orgías en las que estuviste involucrada querida la cabeza no te sirve para otra cosa ay golosa a ellos les crece la panza les encoge los h*** se les cae el p*** sí pero también hay que ser pero para mí nosotras no sabemos nada de eso no sabemos de que se encoja un h*** de que se chique el p*** eso lo sabes vos solamente todo se cae todo se cae no es que nosotras no tenemos esa experiencia vos tuviste ese problema pero nosotras no entonces no yo si lo tuve también ah si? en quien? pero mi ex marido ha saltado con alguien mas grande? el papá de mis hijos me ganaba con 32 años 32 y le viste los huevos achicados no desde mis 15 años empecé a andar con hombres grandes yo siempre lo he dicho a mi me gusta mucho la estabilidad en todos los aspectos bueno a ver a ver para vos le estas dando las bellas mieles de tu cuerpo a un vegetal a cambio de lujos, dineros y confort bueno perdoname pero eso en mi mundo se llama prostitución yo en lo personal les voy a decir tenía 15 años y andaba con hombres de 32 siempre fui así ya ori llegue a los límites perros en ese 32 si no se usaba el sugar daddy en ese momento eh para el era un viejo rabo verde para una niña entienden y yo la verdad sigue siendo lo mismo la mas diferente nombre yo lo vea como es Miguel y ya ahorita digo bueno estaba enamorada estaba deslumbrada era un hombre que yo tenía osea ahorita tiene casi 80 años setenta y tantos si igual como mi abuelo ay si Mariana ya sabemos que te gustan los viejitos y apestar a un huento a mi no a mi me gustan cosas mas frescas carne nueva ya no te atrae ay dios mio osea si lo vea penas es lo que me trae pero chico pero porque ya es abuelito ya no ya es abuelito Vicente es abuelito Vicente es abuelo a la misma edad Vicente es abuelo a la misma edad o esta mas viejo el papá de tus hijos el papá de mis hijos con 32 ay Kimberly por favor si tu te estas comiendo a un hombre que le saca el susto al miedo que de malo tiene comerse a un dinosaurio que se la sabe todas tu crees que a tu marido no se le van a caer los huevos ay por favor no me james eso es una fantasía que yo tengo de llevar así ruedas si bien sexy yo llevando al abuelito le digo mañana te toco hijo de puta pero tu no te preocupes por eso porque en realidad no te preocupo te estoy preguntando esta es tu c****** madre quieres c****** o que quieres c****** o que acuerdate que a mi me gustan de los otros c****** yo ayer te andaba dando besos pero si quieres te doy unos c****** yo tengo los látigo ahí ya preparado cuando tu quieras cuando tu es que Mariana quiere pero no lo acepta nunca me hubiese imaginado que a mi paisana de tepa le gustara la tortilla y la tijera yo pensaba que le gustaba montar el potrillo pero bueno veo que le gustan los dos bandos cada quien hace con su c****** lo que quiera si que es que todas quieren mis chicas mira le voy a decir yo que tu yo sé que ustedes no quieren pero si ustedes me prueban a mi yo no van a querer a nadie yo no quiero hombre a ver a ver más champa porque yo no voy a hacer lo que nadie les ha hecho no oh my god quien quiere probar la magia de Marcela acuerda que yo soy hombre soy mujer soy los dos uno nunca termina de conocer a las personas a lo mejor ni siquiera es mujer quizá no se llama Marcela a lo mejor se llama Marcelo o Marcel ay esto me tiene muy confundida y trajiste el cinto tengo todo mi amor no no natural naturalmente no naturalmente no es de p****** chico porque no se le sintió claro boluda porque no lo tengo puesto todavía ahora si vos queres te invito a mi habitación para que veas mi colección privada tengo de todos los tamaños de todos los colores y hasta algunos tienen sabor así que te recomiendo que te traigas una bolsita porque te voy a dar hasta para llevar que los traiga que los traiga no los trajiste vamos a ver como va la noche y después lo saco oye lo trajiste o no lo trajiste no sé lo trajiste ti si o no sácalo mira tu quédate tranquila sácalo que yo soy sácalo y no me pones lo sacas madre confirmado mariana es lesbiana llámate pa y diles que la comunidad gay tiene nueva integrante ya perdimos a otra madre después la estás calentando siento que le está dando miedo a sacarlo es que es el poder de la mente el poder de la mente puede más que todo porque estos estos deditos están como que deja deja pensar que salga que salga estoy como lupita de alesio la leona dormida pero si me siguen buscando me voy a despertar y voy a empezar a repartir con la postiza ustedes le hacen la prueba de la próstata a sus maridos a sus novios les metes el dedito y ves si anda bien la prueba de la próstata que te lo hace el doctor ve con estas uñas imagínate yo le hago la prueba hasta la garganta siempre tiene que andar con guantes siempre con guantes siempre con guantes la cartera tengo guantes tengo todo yo si hay noticias si lo pueden googlear a ver que han ejaculado o sea acabado cuando le hacen la prueba de la próstata porque se excitan porque el punto g del hombre está ahí querida bueno parate a ver ahora resulta que marcela también es doctora oh my gosh no solamente es una experta en todas las fantasías sexuales sino que además la pelotuda es una experta metiendo dedos en el orto yo te estoy hablando científicamente vos creeme no creeme buscalo googlealo asesoralo inténtalo porque ya me está metiendo ideas voy a llegar y lo que yo te digo está científicamente comprobado no es idea de mía está científicamente comprobado que ese hombre que ejaculó cuando hicieron la prueba a la próstata gay esa parte del cuerpo está diseñada para que salgan cosas no para que entre nada además está totalmente en contra del antiguo y del nuevo testamento a lo mejor a ella no le han hecho anal a mí no me gusta anal a vos te gusta anal ah pero probaste pero probaste intenté boluda como buena mujer latina me traté de sumir como buena mujer no latina como buena mujer probaste ay pero cuál es el problema o sea como buena mujer bien en la cama que quiere viste que somos todas pero nadie ha viste yo hablo pero para yo hablo por favor como que no voy a hablar pero si puedo si puedo decirte que a mí me gusta que a mí no me gusta por dios yo no puedo ya me la imagino a sandra en cuatro patas gritándole al pobre de pablo montero sacame el agua que me duele yo creo que todo hombre pide eso todo hombre y no es porque sean gay y no son porque ajá a mí el que me dicen que es gay es que le gusta que le metan el choclo en el culo pero ahora sí salió la reina de la finura que es eso del choclo por el culo y eso lo leíste en el evangelio de santa sandra hace lo que te digo y después dime cómo te va el día siguiente lo voy a intentar con el próximo que estés pruébalo y a ver qué te pasa el día siguiente te tomo la palabra voy a probarlo voy a probarlo yo también lo voy a probar y me llamas y me cuentas hija de p*** pero con guantes Sandra pero porque con guantes con guantes dice aquí mi amiga con guantes porque con guantes porque con guantes porque las que tenemos uñas largas podemos lastimar córtensela ya bueno sí pero en el momento que me atacó el manicure en el momento boluda vos también me corto esto es como comerse un te cortas cuadro me corto este me dejo un lo voy a probar tengo miedo que lo voy a probar es que me dieron un consejo yo no me animo yo no me voy a extropear el manicure que va en qué momento vos le a tu marido en la primera, segunda, tercera vez que te acostaste con él cuando ya han pasado años y le diste el vecino a años o sea que al principio porque uno tiene que ser psicólogo con la persona vos no puedes ir con una persona y hacerle eso porque ahora sabes como esa persona puede reaccionar entonces vos tenés que ser psicólogo con la persona e ir tanteando las aguas si ves que avanza y se deja y le gusta sigues hay personas que no le han gustado o se sienten intimidadas encima de pendejas estas son todas unas bolas de incultas no leen nada no experimentan se quedaron en el año del caldo empiezas a sobar la nalga y si de repente le empiezas a hacer así y lo frunce es que no y si ya se empieza a dejar de aguacar bueno hay diferentes técnicas cada una aplique la que cada uno le pero las nalgas las tiene depiladas o las tiene peludas como son las nalgas que no se quitan un hombre ahora te voy a decir una cosa un hombre sucio o asqueroso que no se cuida ya para mi es un turn off no pues wow Marcela esto si esta de pelos que te dejes meter un palo por el culo ahí si que es rico pero si esta peludo o no quien te entiende Marcela si baja y esta ahí a la selva de la amazona te digo gracias por todo bye yo quiero un hombre verdadero un hombre que no se depila que no se afeita que no se afeita bueno perfecto y lo tiras y si es pelo de ahí abajo bueno déjame checar que todo este bien todo esta bien todo esta bien yo me depilo solamente para que no se me vea el bikini en serio a ella se deja el landing strip como decimos en inglese yo me depilo para poner mi traje de baño esa es la pista de aterrizaje yo no necesito sacarme todos los pelos porque me los voy a quitar si son naturales a mi no me a mi no me gustaba osea antes como que se usaba un poquito pero es mejor como niña chiquita ya osea de que era chicas si seria mejor como niña chiquita dios no nos hubiese dado pelos en la c***** lo verdadero es lo que te da dios la niña chiquita es cuando es chiquita nada mas deja cheque no todo esta bien tu tienes o no tienes pelos metes la mano porque no te creí esta todo super bien ah esta perfecta mía ah perfecta los vellos púbicos son como los chicharos en el arroz y por mas que trates de separarlos siempre terminas comiendote uno y se atoran en los dientes ay por favor otra botechita mira esta vacío ay ya me caen asi bien borrachas ya me caen mejor hay que brindar bueno yo tengo algo que confesar ay no espérate espérate que venga Mayeli ay al sillón al sillón porque aquí está muy incómodo ya que nos estamos sacando los trapitos al sol yo voy a concentrar me duele la espalda vámonos para allá bueno vamos vámonos para allá si esta en la pijamada de la verdad vamos a decirlo las cosas sin filtro a calzón quitado y sin pelos en la lengua a poco no les encantó esta casa eh la felicidad la felicidad por la cumpleañera gracias ahí esta vamos cumpleañera porque es su cumpleaños y cuantos cumples y hay que hacer los planes que vamos a hacer mañana mañana a ver como lo vamos a festejar como vamos a festejar mañana en el yate en el yate que nos prometiste Kimberly no ha puesto nada ni siquiera la propina que le robó a los meseros y ahora viene la sirvientita a exigir paseo en yate atrevida la petiza a ver pero necesito que me diga que quiere confesar yo tengo algo que confesar vamos a brindar primero por lo bueno que viene para todas y por el yate y por el pre cumpleo yo tengo algo que confesar hoy cuando nos fuimos al chamán Luz Selva presentó una muñeca yo fui la que te puse la muñeca ¿Cómo? ¿Me estás cargando? ¿El vudú? No la verdad es que esta vieja está bien pendeja según yo me perdonó en la fiesta del buen luna pero me doy cuenta que somos 5 mujeres y una psicópata yo fui la que te puse la muñequita fui yo ¿Y sabes por qué te puse la muñequita? porque a mi todavía lo que ella dijo de mi hijo a mi no me termina de cerrar yo todavía tengo un fuego interno que lo cargo y eso es la presencia que vos tengas cuidado conmigo no te estoy amenazando nada te estoy diciendo que tengas que yo voy a siempre estar presente yo perdono pero lo olvido yo eso yo lo veo como una amenaza vos tomatelo como se te cante el orto querida y dale gracias a Dios que no te meto un dito por el c**o porque con esta Barbie no se juega ¿Amenaza de qué? tú lo puedes amenazar yo me dejo que haciendo lo que vos dijiste a mi que es una aberración quiere tener un hijo con otro hombre mientras está casada está haciendo fotografías sesión de fotos en una cama con tres hombres incluyendo a su hijo con un látigo a ti mi vida Sandra me dijo lo que tú dijiste de mí bueno eso y es una aberración yo estoy segurísima que esa palabra no la usé segurísima que no la usé tú me confirmas aquí que hay en su esta palabra Sandra sabe confirmar muchas cosas o sea Sandra sabe se lo bota a la cabeza no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo nunca nunca ya 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 o sea cual es yo quiero entender una cosa o vos no sos verdadera yo quiero entender una cosa vos criticaste que él estaba con su ella estaba con su hijo en una cama redonda yo no a mí eso me bota la cabeza vos esto es una aberración y yo te juro que me contuve me contuve me contuve me contuve pero yo no pudo contener más es una barbaridad lo que hizo Marcela con Luzelva pero también me alegra porque esa mala entraña ya necesita una cucharadita de su propio chocolate que no hablamos de esto en la fiesta del esposo de Kimberly pero de que se trata tu muñeco o sea que le vas a hacer con el muñeco mi muñeco es una presencia para que ella se acuerde de mi en todo momento pero no se te hace como que estas medio infantil que no estas para esas cosas eso es pedo mio eso es pedo mio eso es pedo mio ella se pareció por un par de horas y yo quería que ella se panique y lo logré o sea pero no no me panique si estabas ahí si estabas re paniqueada porque estabas re cagada de mierda no seas pendeja no seas pendeja no seas pendeja de usted estaba re paniqueada piensa bien como yo lo maneje con el chamán me lo quieres dar si yo te lo voy a dar para que tu le reces y lo conserves y digas bueno cancelado cualquier cosa contra las chicas contra Lucelva contra sus familias si no te hubiese preguntado si no te hubiese llevado la muñeca si no te hubiese calentado como si es en Argentina lo único que pienso te voy a decir una cosa ya no empiecen con sus corrientadas estamos aquí tranquilas ya van a seguir ya relax o sea ya te quieres decir algo a alguien ya diganle las verdades digasela de frente cada quien pero que la estoy diciendo yo te tengo loco para confesar que yo si fue la que le puse la muñeca ok ok que tienes contra de ella que le notas a ella ya dile es que cuantas veces tengo te tengo que decir ok I'm sorry perdóname cuantas veces que cuantas veces hasta que se me olvide querida te metiste conmigo así que te recontra jodiste disfruta de mi venganza vieja chota yo no recuerdo haber dicho esa palabra ahora eso de meter una muñeca eso es horrible a mi se me hace más fuerte lo que dijeron de su hijo exactamente es que yo no lo dije se me hace más fuerte es muy fuerte pero aquí el teléfono es compuesto lo dijiste y te molestó y dijiste que hicieron una cama redonda con su hijo es tu cabeza la cama redonda me la explicaste tú para empezar Sandra tú me pintaste una escena que Marcela que látigos yo le pinté la escena de lo que yo vi cuando yo llegué Marcela Marcela cuando yo llegué ella está enferma ella está enferma tú estás enferma no estoy enferma acá la única enferma sos vos Lucelva con tu cerebro retorcido como siempre hacele un favor a la humanidad e internate en un psiquiátrico pero hacelo ya pero tenés re caliente te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa que este tema no se traiga nunca más que este tema no se traiga nunca más ya relájate ya siéntate yo necesito porque a ti no te han agredido a tu hijo pero ya ya lo hablamos es que no lo agredí no lo agredí yo esa palabra no la usé no la usé ella con su hijo haciendo algo redonda cama redonda yo no vi esas fotos tú me las escribiste yo le expliqué es que tú fuiste tú eres la chismosa pero que se cree esta verdulera de cuarta que porque ella pueda llegar a ser mi abuela yo no la voy a c*** a piñas y le voy a abrir todas esas cirugías descocidas que tiene con mis uñas de su cuerpo tú eres la chismosa tú eres la chismosa tú eres la chismosa vos sos la mentirosa que no das la cara ya ya es que ya no empiecen eso se me hace ser corriente mentis Luzelva y mentis con todos tus dientes eso es una arpía acá la única bruja sos la mentirosa y no las he dicho de la que la siento usted lo ha mentido por no hacer pedos bueno para tu amiga para tu amiga sí porque no tiene u** para decir la verdad es que si nos empezamos a no yo tengo los u** para decírselos pero yo no quiero verme tan corriente estamos aquí acá la corriente es tu amiga la corriente que tiene champán de la única manera que creo que va a entender Kimberly va a ser a c*** a dazos porque ya lo intenté de todas maneras y no le entra en la cabecita yo en ti siento yo eres muy hipócrita ¿por qué? porque siento que quieres ser toda la perfección y no lo somos nadie ¿pero por qué? ¿cuál es tu pedo? ¿y tu pedo cuál es? vete siempre quieres ser la mejor mamá la que yo tengo ¿y cuál es tu pedo? cuando todo el mundo sabemos lo que eres lo que yo soy ¿y cuál es tu pedo? ¿y cuál es tu pedo? ¿cuál es tu pedo? que ya dejan tu c*** a falsedad mi pedo es que ya me tienes hasta la madre que eres tan hipócrita que te quieres hacer la santa cuando ya todas sabemos que eres más falsa que un billete de 3 dólares ¿y cuál es tu pedo? deja tu puta says ¿y cuál es tu pedo? ¿cuál es tu pedo? ¿les duele que mi vida sea color de rosa? que sea una princesa que encontró su príncipe azul Me tienen envidia. Se acabó el bullying conmigo. Yo no soy ninguna pendeja. Ahora sí saben quién soy en realidad. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡No, m****! Hay que ser sincera. Y estás siendo tu p*** cara de buena. ¿Por qué estoy? Porque la mejor madre hay que ircársela a mí. ¡Ten mis hijos no te metas por eso! ¡Con la mejor madre cuáles son las p***as! ¡No, m****! 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 ¡Ya, m****! ¡Ya, m****! ¡Ya, m****! ¡Ya, m****! ¡Tú también! ¡Ya, m****! ¡Por tu culpa estoy a este p***y pedo! ¡Por mi culpa p***a! ¡Ya, m****! ¡Por tu culpa! ¡Es por tu culpa! ¡Es por tu culpa! ¡Vos! ¡No, no tienes respeto! ¡Ya! ¡Ya paren! ¡Es por la bruja esta! De las dos argentinas no se hace una. Ahora resulta que soy víctima de su brujería. ¡Por tu amiga la bruja! ¡Soy harta la c***a! ¡A la c***a ya! Ya estuvo bueno. Ya no estoy dispuesta a pagar un daño más a este hotel. Así que mis corrientes se me van a cada esquina y se quedan tranquilitas. ¡Harta esta m****a! ¡Harta! ¡Harta! ¡Harta que todo el tiempo me estén tirando! ¡Ya sé! Hasta que veo que la Kimberly se defiende. Vaya que yo ya pensaba que me iba a tener que meter por ella. Pero la verdad, un aplauso muy bien por ti, que no te dejes. Pero vine a divertirme, me hubiera quedado en mi casa, wey. ¿Qué te dije? Yo me tenía que quedar en mi casa. Siento mucho decir esto, pero te lo dije. En el próximo capítulo de Rica Famosa Latina... ¿Cuál es el pedo que tiene Lucema con la hija? ¿Por qué no le decís a Lucema lo que realmente pasó con la hija? Tu hija Atena estaba ahí cuando le dispararon a una persona que no era un homeless. ¡Lee! Antes de hablar, pendejadas. Una noche fatal, no pude ni dormir. Yo ya tengo listas mis maletas. Yo me voy a regresar a Monterrey. Se nos pasaron las copas a todas. Creo que el calor de las copas, cada quien sacó lo que sentía. Exacto. Esta vieja me la va a pagar. Esta mujer que tenga cuidado con lo que habla, con la lengua, porque yo se lo devuelvo de otra forma. El yate está increíble, tengo regalos. Que a lo mejor ya se les baja a todos la perrilla y seguimos bien. No puedo comer porque todavía traigo las borracheras de toda la semana. Pero me parece que el tequila te duró desde que hiciste el testing hasta anoche. Esa cachetada que me diste que casi me rompiste la mandíbula, no me lo esperé. Ya me disculpe porque la verdad me vi muy, muy cruel. La verdad. Pero conmigo no te has disculpado. Que tú abandonas a tus hijos para hablar de ti. Pero, espérame, ¿quién dijo eso? Anda. Ya. No, 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 no. ¡No, no, no! Ahora mismo, Let's Google. Espérame, no, no, no. Pero, espérame, no, 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 no. Que tú abandonas a tus hijos para problemas paraāmises. Aquí debemos laチャ y toma de las horas y video después de seguir. Si, aquí te predes. Gracias.